Oye, estoy con todo con su eco de Caribe 50 movimientos pa' ti muchachos 50 movimientos y ninguno repetido A que no te mueves conmigo, muévete Sacúdeme, si tú puedes Sí Ey, ey Como caribeña al fin Tenemos un movimiento Que lo llevamos por dentro Lo hacemos con mucho swing Cuando llegamos al baile Y suenan los instrumentos Empieza a brotar la sangre Y tiembla el cuerpo por dentro 50 movimientos y ninguno repetido A que no te mueves conmigo, muévete Sacúdeme, si tú puedes A las mujeres cubanas Ningún hombre las controla Porque tiene la cintura montada en caja de bola A las mujeres cubanas Ningún hombre las controla Porque tiene la cintura montada en caja de bola 50 movimientos y ninguno repetido Son 50 movimientos y ninguno repetido Para que lo baile usted 50 movimientos y ninguno repetido A que no te mueves conmigo, muévete Sacúdeme, sacúdeme Sacúdeme, si tú puedes Y eso, eres mi mambo Dale metal, escucha Sacúdeme, si tú puedes Sacúdeme, si tú puedes ¿Cómo se le dice a las mujeres cubanas? Con que era, sal no quera ¿Cómo se le dice? Con que era, sal no quera Porque estamos bailando desde ahora hasta mañana Con que era, sal no quera Así somos las cubanas Con que era, sal no quera Con que era, sal no quera Mueve la cintura y mueve la cadera Ven y báilalo como tú quieras Mueve la cintura, mueve la cadera ¿Qué? Santuquera Ay, yo traigo la santunguita y eso nadie me lo quita Mueve la cintura, mueve la cadera Santuquera Ay, Yulita, cantando a su manera Santuquera Pa' que lo baile y lo goce, mira tú la noche entera Santuquera Santuquera, Santuquera, Santuquera Santuquera Ay, baila con mi ritmo, baila Santuquera Cuando te quiero es que lo goce hasta mañana Santuquera Ay, ven, 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 ven Ven a bailarlo ahora Santuquera Mira, 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 ven, ven a gozarlo ahora Santuquera Báilalo como yo Santuquera Santuquera Y la santunguita la traigo yo Santuquera Venga en mi mambo Santuquera Eso Santuquera Ven, 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 ganarala Santuquera Santuquera Santuquera, Santuquera Y ya me voy Con ese encanta movimiento Sí 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 ¡Suscríbete!